Voy a vender mi M5 Mark III y en este vídeo os voy a decir el por qué. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Muchos que me seguís desde hace tiempo o me seguís en Instagram en arroba murderping ya sabéis que la gran mayoría o todas las fotos que subo a esa red social o he estado hablando en YouTube de esta M5 Mark III siempre la he considerado como una muy buena cámara, es la que yo he estado utilizando para mi hobby pero he cambiado ya de opinión por necesidades y por eso la vendo. Me voy a ir a otra marca en este 2023 que no sea Olympus o M-Systems, no me voy a ir a otra marca. Lo único que he hecho es este cambio. ¿Cuál es esta? La M1 Mark III. ¿Por qué cambio la M5 Mark III por la M1 Mark III? Por varios motivos que ahora os lo voy a explicar. Por cierto, ya sabéis que podéis suscribiros al canal y recordaros también que tenéis la suscripción totalmente gratuita, la invitación en el comentario fijado para entrar en el grupo de Telegram que ya somos más de 500 y pico usuarios de la marca Olympus o M-Systems. Como ya sabéis, saqué un vídeo hace tiempo donde os decía que la gran mayoría, que creo que para el 90-95% de los usuarios sería más que suficiente tanto para fotografía nocturna, para fotografía de producto, para fotografía incluso te diría que con el ProCapture que tiene para fotografía deportiva también podrías utilizarla. La he estado utilizando en fotografía a mascotas y aunque no tiene la detección de la OM1, pues en este caso también podéis utilizarla perfectamente. ¿Pero por qué me cambio? Por diferentes motivos. En este caso la he tenido como segundo cuerpo y de ahí viene también un poco la decepción que me lleve yo con la nueva OM5, que yo esperaba que fuera como una OM1. Yo tengo la OM1 como primer cuerpo para trabajar y esta es la que utilizaba de Hobby y de Backup por si en un momento dado estás en un evento, estoy haciendo un trabajo para un cliente y por lo que sea falla la OM1 o deja de funcionar, tener algo para seguir trabajando. En esas condiciones vas considerando, pues antes tenía la M1X, que la cambié por la OM1, pues vas intentando ir mejorando y eso es lo que he hecho realmente, seguir mejorando mi equipo fotográfico. No es que sea una mala cámara y depende para qué usuario, ya os digo que es la mejor cámara porque es muy portable, tiene prácticamente todo. En mi caso, antes de utilizar la M1 Mark III, estaba valorando, pues esperando que saliera una OM5, pues un poco con las características de la M1 Mark III, pero pues unas especificaciones mínimas como ya comenté en aquel vídeo, ¿no? Pues con, por ejemplo, el doble tarjetero que para mí es fundamental a la hora de trabajar y el cambio de dial. El cambio de dial para mí es fundamental también y el cambio y el dial de la M5 Mark III, pues realmente me parece un pequeño desastre. ¿Que se puede utilizar? Sí, yo lo he estado utilizando, pero me parece un pequeño desastre para tenerla como segunda cámara de backup. Si miráis esta parte de aquí y los botones de atrás, la OM1 y la M1 Mark III tienen los mismos botones. Aquí falta uno, pero que ya está, te falta un botón, pero que lo tengo disociado y el otro al final lo tengo configurado con alguna historia que no lo voy a echar de menos. Pero, ¿qué es lo importante? Que yo tengo los C1, C2, C3 y C4 configurados exactamente igual en botones y en el menú, lo tengo exactamente igual configurados que la OM1. ¿Qué pasa? Que si yo lo tengo exactamente igual configurado, si en un momento dado llevo un objetivo y llevo otro, pongo el C3, que es el mismo que tengo en el C3 de la OM1 y tengo los mismos parámetros, los mismos valores, la misma botonería colocada con las mismas especificaciones en cada sitio. Con lo cual, es súper sencillo cambiar de una cámara a otra que llevas colgada con objetivos diferentes, cambiar y seguir trabajando sin tener que pensar en volver a configurar, en volver a tener que pensar qué parámetros tenía colocados. Con lo cual, esa es una primera razón. Y la segunda, muy importante, la doble tarjeta. Alguno dirá, pues si es que no es necesario, si es para Joy. Pues para mí, yo lo considero también necesario. ¿Por qué? Porque te vas de unas vacaciones de una semana, te metes dos tarjetas de 256 GB, que no creo que, si no estás echando ráfagas como un loco, no creo que llenes en una semana dos tarjetas de 256 GB. ¿Y qué pasa? Que no me tengo que llevar ninguna tarjeta más. Este verano, por ejemplo, también me llevé siete tarjetas. Cada día llevaba una porque si perdía, se me estropeaba, pasaba cualquier cosa. La tarjeta perdía las fotos que iba acumulando. Entonces, en las próximas vacaciones, que es mi cámara secundaria, mi cámara de hobby, llevo dos tarjetas de 256 GB. Y como sé que más o menos una semana yo no lo voy a llenar, aunque lleve una de repuesto, pues ya tengo una copia de seguridad. Y me estoy evitando de tener que llevar tantas tarjetas. Otro de los aspectos por el que he cambiado a la M1 Mark III es que ahora están liquidando este tipo de modelos. Está superior a la OM5 nueva, que ha sacado OM6, en es superior en todo. Con lo cual, no me merecía la pena tener que invertir en la OM5 teniendo un modelo que lo están descatalogando, que están tirando los precios y que de segunda mano, que esta es de segunda mano, están ahora mismo muy, muy económicas y muy, muy baratas. Con lo cual, desde aquí ya os recomiendo esta cámara, si queréis alguna de segunda mano que no os importe el tamaño, porque sí es verdad que la M5 es un poquito más compacta, más ligera, más viajera, pero tiene algunas cosas o tiene bastantes cosas que no tiene la M1 Mark III. ¿Que os vais a apañar? Sí, pero no es lo mismo, no es el mismo tipo de cámara. Y sí es verdad que ahora están muy rebajadas nuevas en liquidación y muy rebajadas también en segunda mano, con lo cual, creo que era la oportunidad ideal. Y otro de los aspectos por el que he cambiado a este modelo también es porque la jaula de Small Grip es compatible con la M1 Mark III. Con lo cual, en un momento dado, si la necesito, la saco, la coloco y tengo ya la jaula. A la hora llevo este grip en esta parte de aquí, pero si en un momento dado necesitaría la jaula, sé que la puedo utilizar y es compatible. Lo único que no es compatible con la OM1 son las baterías, pero todo no se puede, es un modelo nuevo, la OM1 ha mejorado en muchos aspectos y uno de ellos las baterías, con lo cual, pues no se puede tener todo. Pero ya os digo que el cambio ha sido por eso. Estoy muy contento con la M5 Mark III, podría seguir con ella perfectamente utilizándola para mis cosas, teniéndola de backup, pero si un día la necesito utilizar de backup, pues ya no estoy tan tranquilo porque no tiene esa doble ranura de tarjetas y me sería más coñazo o no la utilizo, la llevo siempre en la mochila de backup porque configurar los T1, C2, C3 y entrar al menú y eso es un pedazo de coñazo. El dial de la M5 Mark III y que ha vuelto a salir con la OM5 es un verdadero desastre. El cambio de la M5 Mark III a esta M1 Mark III, pues ha sido esas certificaciones que son básicas pero que a mí en mi trabajo me facilitan mucho la vida y también me facilitan a la hora de utilizarla como hobby. ¿Por qué? Porque yo los diales C1, C2, C3, C4, los botones los tengo exactamente colocados en el mismo sitio, en el mismo punto y lo tengo tan configurado todo igual una con otra que luego a la hora de trabajar voy a estar todavía mucho más ágil y mucho más rápido. Con lo cual, ese ha sido el aspecto. Ya sabéis que podéis suscribiros en este círculo de aquí y si queréis ver más videos tutoriales podéis verlos en este cuadrado de aquí. Nos vemos en un próximo vídeo.